¿Cómo se va a evolucionar? Esa cosa que evolucionó de primero atacarla y luego ya convertirse en su bodyguard casi y ahora la vamos a ver todavía más compenetrada con ella. Al final de la primera la vimos salir con Berbere, no se supo mucho qué pasa con ella, pero la pasa muy rudo la puma en estos dos años fuera de las dunas. Entonces al regresar la historia yo creo que vamos a ver, es una puma mucho más mostrando su fragilidad en algunos lados y retomando esa fiereza que también la caracteriza cuando hay que retomarla. Pues muy emocionada y muy agradecida, la verdad que yo le decía a Fer mucho, me acuerdo en la primera temporada una anécdota fuerte que tuvimos que fue como pum cuando hicimos así. A mí me raparon, o sea yo venía de hacer otra serie y tenía el cabello larguísimo, entonces el primer día llamado en las dunas me hicieron la trenza, me lo cortaron y entonces metieron la maquinita. Y Fer está a un lado de mí, yo me agarré así porque yo empecé a llorar, claro, uno como para, las mujeres me entenderán, uno como mujer cuando te cortan el cabello es fuerte y más y te rapan, entonces hay una cosa ahí que se mueve emocionalmente fuerte. Entonces yo empecé a llorar y me agarra Fer de la mano y me dice, me dijo, vas a ver lo que te va a traer este personaje, vas a ver, ¿no? Y bueno, uno se entrega, uno lo hace, uno no sabe la dimensión que va a tener y cuando empezó a ver esta cosa yo nada más, pues me sensibilizaba mucho y sí, soy buchillona en la vida real y me decía Fer, te lo dije, ves, te lo dije que eso iba a pasar, ¿no? Entonces, pues me siento muy agradecida, la verdad, las muestras de cariño son muchas, la gente me escribe, ¿cuándo regresa la puma? ¿cuándo regresa enemigo también? Y al final uno trabaja para esto, ¿no? Para conectar con la gente, para quedártelo ahí y se siente bien bonito de acá, que se recibe hermoso. ¡Ah! Esta semana justo les platicaba, Fer, esta semana ha sido de esas semanas que dices, ¡ay, quiero cama! Porque es pesado, ¿no? Empezamos desde las 7 de la mañana en maquillaje para estar a las 9 en set, porque se llevan dos horas en la caracterización y todo. Y cuando son escenas así, pues es que la cárcel siempre es al borde de todo puede pasar, ¿no? Entonces siempre hay una alerta, siempre el cuerpo está, ¿no? Son poquitas las escenas en las que estamos como tranquilitas, escuchando, comentándonos cositas en intimidad, porque todo lo demás es estar viva, despierta, alerta, que no está ahí, y si hay que entrarle, hay que entrarle. O sea, hay como esta tensión dinámica que quieras o no, el cuerpo tiene que estar vivo, ¿no? Y va a ser un personaje como este que no se le puede ir nada, ¿no? Ya está viendo aquí, ya está viendo allá. Entonces es exhaustivo, es eso. Uno termina hecho mole al final del día, pero delicioso. También los extras le dan mucha vida a la cárcel, el mundo de los extras, el mundo de los custodios. O sea, es un día largo, por general también empezamos 7 de la mañana y terminamos entre 8, 9, 10 de la noche. Pero pues muy gozoso, porque cuando uno ama, está haciendo lo que ama, pues ahora sí que no hay cansancio que no lo valga, ¿no?